Ponte otro carro, ponte otro carro No ponga otro carro, es mi main bro Este es mi nuevo carro main Si no ganamos esta partida neto, te voy a partir tu madre Jalo, 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 estoy dispuesto a que me rompa mi madre Uy, como se escucha el motor Pero no escucho mi virgo Que rico Que ganas de que se crucen unos niños por la calle Tranquilo mi amor Cuidado eh No le dio, no le dio Métela tú Buena, buena, buena Qué rico, qué rico el Lamborghini Sí, la neta Están haciendo buenas collabs La neta sí, Ford, el Mustang, ahora Lamborghini Ah, hicieron uno de Mustang Sí, pero todavía no sale el coche Ah, ok A la verga, no mames lo que hizo Se mamó No sé de quién le iba a tirar Estaría chido otro modo de juego Donde fuera como carreras, también estaría verga esto De hecho sí, a Rocker le quedaría chido Con checkpoints que pudieras ir por el techo Más bien quisieran la gente las carreras Tipo sandbox Sí Ok, ok, Barca, literalmente Verga Ok, es que pues ahí fue suerte No, mira, en ese kickoff te tienes que quedar atrás No me tienes que hacer ¿Cómo? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Tú y yo Tú, tú, tú ¿Y ya salió este Lamo para todos o no? Hoy sí Técnicamente hoy salió O sea, Barca no sabe jugar Rocket O sea, literal se la vive en Rocket Y no sabe jugar Rocket Hermano, es que nos puso contra Siempre que juego con Barca O lo voy a ver Y en Rocket siempre pierde Hermano, no es cierto Es que nos puso contra los dos güeyes Que son alto elo Alto elo, mis huevos Verga No mames, 10-2, Barca Hermano, hermano Ahorita sega Larry, Javier, Inés Sí, ¿no? Va, me late a mí Porque yo sé que Barca es bueno en esto Yo me han dicho Me han informado Y pues ya, Pipe, yo y Barca ¿Está bien? Bueno, va Sí Ok, falta ¿Quién le falta de mi equipo? Pipe ¿Qué tengo que hacer? Con migas morenas Ah Ah, cabrón ¿Y ya estaban jugando? ¿No me esperaron? Es que ya estabas, tú Bueno, cabrón Acaba de empezar ¿Cómo es? Somos morenos Obviamente venían camión A la verga Hay poderes, Pipe, por cierto Verga ¿Cómo? ¿Qué poderes? ¿Y cómo lo tiro? Con la R, con la R, con la R Hijo de ¿Cuál es la R? Yo traigo control Con el joystick Díganle ¿El stick? Ah, el stick, sí ¿Cuál triángulo? Yo tengo el de X R3, R3, cabrón R3 Las palancas A la verga Ah, sí son las palancas No Ah, ya vi Le pegaron No, no, no Verga Es Javier y el de Tracker Miren al Javier Es que no es Tracker Es que ¿Por qué no me dio así? Yo lo puse ahí No, mames Javier anda volando como puta Pero es que tienes a Barca Aunque lo carrean Pues ¿Cómo? Ahí anda A ver muchachos Le voy a bajar el volumen Aturdimos No, de ustedes No, del juego El juego sí está aturdente ¡Ale Barca! Uy, casi No mames Barca Eres muy malo Pro ¡Ven! 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 ¡No mames Barca! ¡Ven! ¡No mames Barca! ¡Ven, atrévete! ¡A huevo! Mi equipo es la verga No, vean, vean No te dije la baja No quiten la reventura Besame, besame Wey, iba afuera y la metiste Están desnivelados los equipos por Larry ¿Y yo? Pero si el champion es Barca Bueno ¿O sea, Barca es mejor? Sí Dice, pero pues Un ropito, vas a ver Un chivarca, te haces bien Su novio se la pasa acarreándolo ¿Cómo? Tiene su novio, tiene su novio Informe en el lugar ¿Sí? ¿Son novios? Ya viven juntos ¿Y? Ayer hicieron el tren juntos Ay, qué rico Un chivarca traveso El nene te puede ganar Y les puede ganar en todo Menos en las miniaturas a Pipe Eh, wey, vamos 3-0 3-0 Perdón ¿Qué? 4-0 Estamos un poquito desnivelados al equipo No, necesitamos a NF nuestro equipo Porque Barca no está haciendo nada ¿Cómo? Ah, caray A ver, ahí va el gol Mira Digo Usa tus poderes, Pipe Tengo uno como de púas Es bueno, es bueno No sé nada, no sé nada Es bueno, no sé nada ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Soy inevitable como Thanos Muy buena, loco Aparte de bueno eres sexy ¿Quién, yo? O Barca, pañas No, 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 tu amigo Te va a estar hablando si de Barca no más Verga Sí, a mí me hable bien feo ¿Qué? ¿Por qué? Yo soy bien mierda con Barca No sé por qué Desde hace mucho tiempo Sí No, cabrón ¿Qué fue? Verga, verga Pensé que iba a la pelota Centro, Javi Toma, vente Perdón ¿Cómo que centro, Javi? Si no es el equipo ¿Eh? Es cierto A ver si caía Verga, me hackearon ¿Cómo? Centro ¡Centro! ¡No! Otro gol El A saqué Pero me hackearon Me hackearon ¡Hostia, mijo! No choquemos Somos del mismo equipo No, es que Barca es un pendejo Ya te dije ¿Cómo? Yo ando de portero, muchachos Pa' comemos Pa' comemos Era mi Vacación de morrito El pa' comemos Pero si nunca te gustó El fútbol Ay, no mames No, güey No mames, Barca No, pues güey ¿Fue poste? ¿Qué quieres que haga? No, güey Eh, hice un poder Y no hizo nada Uno de hielo Sí, congelar la pelota Nadie es super mal ¿Qué hizo ese güey? No, pero no me choques ¿Qué? ¿Qué hace ese güey? ¡No! ¡Qué mamada! Ah, yo también tengo el tornado Cuidado Soy como Tormenta Pero con privilegios ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué, güey? Estoy diciendo Estoy diciendo Porque yo Explícale, explícale No, no, no lo explique Un caballero No habla de más, ¿vale? ¿Qué pasa? ¡No la suelten! Bueno ¡Ya ganaron los ateristos! ¡Y Barca! ¡Y Barca! Puse GG GG GG, pendejo GG, te voy a dar tu madre ¡A la madre! ¡Qué violento! Ya, ya vi Ya me di cuenta De que hablaban Es muy mal Muy mala persona ¡Cállate tú! Con privilegios ¡Ah! Ya Yo lo decía Porque me tiró ¡Oh, güey! ¡No! ¡No! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¿What? Me llevó el tornado ¡Venga, D! ¡Uy! ¡A perro, a perro! ¡Hala, mala! ¡No mames! ¡Vas, D! ¡Vas! ¡Ay, merga! ¡No, no, no! ¡Barca, barca, barca! Ya, ya, ya Pues Iván a Barrete, ¿eh? Cuidado ¿Qué pasa con ese güey aquí? Es que es él, güey ¡No! ¡No! ¡Órale, perrito! ¡Ah! ¿Quién explotó a quién? Yo a ti sin querer ¡Órale, perro, dame! ¡No mames! ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡Le intenté salvar! ¡Ego en toda la partida No me ha dado ni un poder! ¡No, sí! No, es que te aparecen O sea, tú ahorita te los da ¡Ah, solo! A 10 segundos te los da ¡Oh, ojo! ¡Virga! ¡Hola, virga! ¡Hola! ¿Quién fue? Sí, hijo ¡Oh, mames! ¡No! ¿Quién le pegó hacia arriba? ¡Ay, perdón! Fui yo No, no, no Me voy a controlar Pégale ¡Hala! ¡Buena! ¡Eh, güey! Tengo nitro Y no lo puedo pagar Es que te hackearon Ah, eso es que te hackearon Sí, dile Eso es otro poder Yo creí que habrían un correo indebido ¿No? De que le vamos a dar la prueba de Cyberpunk Eso, Larry ¿Para quién le pasó eso? ¡Se va, vamos! ¡Se va! ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? Yo no dije nada Yo no dije nada ¡Me cayó en uno así, güey! ¿Neta? Sí Sí, sí, sí Para su canal de YouTube No, pero era otra cosa No era la prueba de Cyberpunk En ese sí volvería a caer la reta ¡Y a golazo! ¡No, no lo paren! ¡Vay, se la vean! ¡Ándale! Güey, es que si doy lástima chance Gano algo, ¿no? Así gente gana mucho dinero ¡Ay, ese pipe muy cagado y astuto! ¿Eh? ¿What? ¿Que soy qué? Y a veces es naco y es estúpido ¿Ah, con cepillín? ¡Cuidado con él! ¡¿Cómo?! Pero yo estoy vivo, ¿eh? 5, 1, cepillín 0 ¡Dale! ¡Marca! ¡Llévatela! ¡Llévatela, boludo! No mames, me la quitaron ¡Ah, la virgen, javier! ¡Llévatela, llévatela, pipe! ¡No, pero no me choquen! ¡Ven, ven! ¡Déjale chocarme! No sabía que hacía el poder Ya que protegan a la gente ¡Uy, uy, uy! ¡No, al postre! ¡Marca, tú lo sacaste con tu poder! Es que la quería meter ¿Por qué le iba a salvar a Larry? Buena, buena, Marca Buena, buena ¡No! ¡Se la lleva con picos! ¡Se la lleva con picos el rata! ¡Qué ratón, güey! ¡Eres una rata, Javier! ¡Qué ratón esperando con picos! ¿Por qué? Se trata el juego ¡No, y luego meterla! ¡Y luego me chocó, güey! La cucaracha Martínez Haciendo de los suyos Con sus jugadas sucias, asquerosas ¿Se apellida Martínez? Sí Buena, no trae tanto odio en la vida, güey Tú juegas como quieras No, no, ¿qué haces, güey? ¡Pues no sé, no sé! ¡Pues Nacho! ¡Pues no tengo el poder! Güey, no, es que tenía la pelota Y me la quitó, loco ¿Y Larry nomás está pintado o qué, verga? ¿Yo? No Verga Estoy defendiendo Mi portería en ceros ¡Uuuh! ¡Bien verguita! Vamos a ver Es que ve eso, güey Se pone hasta atrás Y le pega con eso Es un poder, güey ¡Cállese! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Por qué se enoja? A mí ya me hizo enojar ¡Gol! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, qué ruta! ¡Espera partida el fútbol! ¡Uy, casi! ¡No mames! Si metía eso, luego ¡No! ¡Verga! Buena, todo planeado Bueno, un poquito desbalanceados los equipos, ¿no? Sí, sí Ah, sí, está bien ¿Para qué organizarnos? Bueno, brothers Un gusto jugar, ¿eh? Me la pasé Igualmente, igualmente Como quien dice De huevos ¡Suscríbete al canal!